Amigos de la lata, ¿cómo están? Bienvenidos a este unboxing que será bastante rápido Creo yo porque, pues sí, en la simplicidad vendrá la elegancia de este objeto de colección que nos encontramos Y que ya le empecé a echar un ojito porque no sabía de qué era Y ya antes de seguirlo abriendo y antes de seguirlo destrozando vamos a compartirlo con nuestros amigos Porque sí, los que hayan visto esta película en el canal 5 o en la tele de tu país o donde sea Saben a lo que me refiero, una de las mejores películas que existe de su género Russell Crowe nos regaló esa gran interpretación del gladiador Máximo, décimo meridio de la huerta y huerta del Villalpando, ¡pum! Así es Mi nombre es Máximo décimo meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix Leal sirviente del único emperador Marco Aurelio El casco de gladiador ¡Wow! A mí me encantó, güey, es perrísima la película Ahí fue el primer personaje, yo creo, el primer personaje fuerte, importante de Joaquín Fénix Así es, del Joker Ese güerito, así como más galanzón Y medio enfermito, pues porque quería con su hermana, ¿no? Se la quería cenar básicamente Y él era el villano y Russell Crowe era el héroe Y aquí con ustedes tengo el casco, la réplica del casco que usaba en aquellas batallas dentro del Coliseo Romano Así es, y está muy cool Es un casco bastante real Muchas veces hemos visto en diferentes, seguramente lo han visto como yo En diferentes puestitos o cosas de disfraces Algo similar, pero está hecho como de plástico, no sé si lo has visto alguna vez Esto es bastante rígido Tiene algunas partes de metal y algunas partes de fibra de vidrio Estos picos están bastante, o sea, le das un madrazo con esto a alguien y lo matas Bueno, no lo sé si lo matas, pero sí le abres y le sacas mole, le sacas sangre El punto es que ahí está, es una réplica exacta de lo que usó Russell Crowe en aquella ocasión Y si no mal recuerdo, es movible un poco la careta O sea, tiene sus tornillos como para hacerlo maleable Es muy poquito lo que se mueve Pues prácticamente esto es para que lo tengas ahí en exhibición Me gustó mucho Vamos a hacer la prueba O sea, si la quisieras tú usar casual Porque pues todo el mundo de repente se nos antoja usar un casco de gladiador Pues cómo sería este asunto Veamos Soy esposo de una mujer asesinada Soy padre de unos hijos asesinados Y a ti pinche César, hijo de tu puta Oye, ¿qué tal? Se ve perro, ¿no? Padre de un hijo asesinado Esposo de una esposa asesinada Y juro que me vengaré ¿Cómo la ven, muchachos? Ahí, mira, se los voy a modelar para que lo chequen Ahí está, 360 Wow, ya me siento un gladiador Y bueno, este, si tú lo quisieras ajustar más Tiene un brochecillo, este, bastante práctico Pues como si fuera casco de motocicleta Hay algunas personas que incluso los he visto con casco de motocicleta Obviamente esto no es un casco Los cascos de motocicleta Para los que, para los que sí manejen este tipo de cosas Saben que, pues, el chiste del casco es que te proteja Aquí, lo único suavecito que tiene Es en la parte de la, de la chollita, de la cabeza Aquí enfrente, o sea, sí, sí se te O sea, te dan un madrazo Y te termina de romper toda la jeta Y te rompe la, la nariz Y demás, se te puede clavar todo esto El punto es que ya me estoy imaginando ahí Un apocalipsis O un, ¿cómo se llamaba esta película? Donde, donde te perseguía la muerte Destino final Si ya me estoy imaginando todo un destino final Pero el punto es que, ahí está No pesa tanto Es bastante movida No sé si, o sea, si les gustan los cascos Chequen también un casco que abrí de Sauron Que está hasta perro Y también un casco que abrí de Game of Thrones También está bien pesado Este no es ligero Pero no es tan pesado como aquellos Ahí está, muchachos Por acá, o sea, si ven, si ven al interior Está bastante cool Porque no te lastima en la cabeza Donde vas a ponerlo Y también hay algunas protecciones En la parte de la nariz También, pues, para que no te rocenó Básicamente Y puedas estar ahí de farol Pero sí, sí es un casco Que, mira, sí es un casco que pesa No es precisamente de uso rudo Pero aguanta dos, tres madrazos Simplemente lo voy a dejar caer A unos 10 centímetros de altura Para que escuchen el madrazo Y sepan a lo que me refiero Este es una mesa de plástico Chequen ustedes ¿Vieron cómo se mantuvo, no? Que rebotó O sea, sí es un casco Bastante aguantador Pero que lo tendremos aquí ya Como parte de este museo Que ustedes ven De diferentes momentos aquí Justamente en la lata En combo, etcétera, etcétera Y después les haremos un tour virtual Con toda la colección Y toda la remembranza Haciendo como un recuento De todo lo que hemos abierto Para todos ustedes Espero que les haya gustado Este casco de gladiador Y que si ustedes lo quieren adquirir Ahí están algunos precios Que nos hemos encontrado En la web De lo que ustedes Podrían adquirir y encontrar Yo soy Alex Montiel Por favor, síganme en las redes sociales Pásenla chido Y nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!